La ley del juego, ya vamos a estar con ella. Pero ahora tengo algo para comentarles porque se acerca el Día del Padre. ¿Querés regalarle lo mejor al mejor asador del mundo? Regalale un bracero personalizado de taller colonial. Mirá lo que es, lo estamos viendo. Pedí el tuyo pero con tiempo, pedílo con tiempo. Anotá, ahí está apareciendo el teléfono. 099-988-645 o por sus redes en Facebook o en Instagram. Arroba Braceros Uruguay. Con tiempo, qué lindo. Mirá, personalizado y todo. Divino, divino. Bueno, nos vamos al encuentro de Cami que está con Verónica. Le damos la bienvenida a Desayunos y Formales. Te vemos. Escuchamos, Cami. Así es, estamos con la eliminada del día de ayer con Verónica Birnbaum, que es empresaria, ama de casa, madre y asadora. Verónica, la verdad que te fuiste luciendo programa a programa, ¿no? La verdad que sí. La verdad que una experiencia divina, súper disfrutable, precioso, súper agradecida. La verdad que sí. Se fueron a sus casas al ratito. Mirá, en esa tarde, aunque no lo creas, hablé con mi marido y vi que eran todos como tan genios, mostraban sus cosas que dije, ¿qué hago acá? Claro. Porque no, no. Soy un pichón. Claro, ¿qué hago acá? Y está, y cuando le tocó a mi grupo, que éramos los 10, que nos tocó con Aldo, y también habíamos estado con Cristian y con Pablo, que es un fenómeno. Y estuvimos ahí y dije, ay, sí, me encantaría quedarme. Y está, y por suerte quedé. Creo que dije que eran 20, eran 30, ¿no? Eran 30, era muy difícil quedar entre esa selección. Como dijiste vos, ¿qué le gustó a Aldo de lo que presentaste? Me vio algo. Dijo que me había visto algo, que le podía dar un toque, pero que me faltaba. Se dio cuenta que tenía que trabajar, ¿no? Que no iba a ser fácil. ¿Y qué toque te parece que le diste vos al programa y también como asadora? Ay, qué difícil. Bueno, fui yo, ¿no? Pero me parece que no, que la simpatía, era un juego, es un grupo precioso. Usted es muy desenvuelta, ¿no? Me gusta, me gusta, viste, yo qué sé, hablar, cocinar, ver, ir haciendo, probando, probando cosas que jamás, como agarré la endivia que nunca había hecho y lo hice, como me pareció la oportunidad para hacer cosas distintas que en casa no las haría. Y cuando te tocó hacer pizzas, porque vos sos especialista en pizzas, tenés, o sea, sí, sí, sos conocida por tus pizzas. Es cierto, es cierto, es cierto. No te la jugaste demasiado, fuiste a gustos clásicos, para todo el mundo. Sí, sí, ahí como que me embataté. Lo que pasa es que esos dos minutos en el súper, hay que, son difíciles, ¿no? En un supermercado que no conocés, que vas, que hacés, que no sé qué. Mucha gente viste y pregunta, pero es verdad dos minutos, te lo juro, son dos minutos. Son dos minutos y que se van y que saliste y dijiste, ay, me olvidé. Y después, sí, bueno, y vino el que había que hacer el postre. Una experiencia divina, divina. Que, bueno, sí, me quedé en mi zona de confort, por suerte les gustó y, bueno, pude seguir. Seguiste. Seguí una más. Seguí una más, seguiste. Exacto, y seguí una más, por suerte. Y contame, ¿cómo es para vos trabajar en duplas? ¿Estás acostumbrada, así como a organizar en equipos o sos más individual? No, por mi trabajo y por lo que es la parte gastronómica y por lo que es la parte de servicio de catering que tengo. Siempre trabajamos en grupo y, sí, soy de ser capaz que soy un poco más mandona y de ver, pero siempre con buena intención, no con mala intención. Aparte me tocó un compañero que es divino. Es un dulce. Es un dulce, es un caballero, es buena gente y la verdad que no, súper feliz, súper feliz, la verdad que sí. Eran tres duplas difíciles, tenían unos rivales muy difíciles, por un lado el equipo de JJ y Sebastián y por el otro lado... Los genios también, no, JJ es un diamante en bruto, Seba, viste lo que es, te cagás de la risa, un fenómeno, Andrea Divina, Jessica también. Así que no, un grupo precioso, eso es lo que creo que tiene que quedar, esto es un juego, vamos a divertirnos, tener en cuenta que los grupos, ninguno que nos conocía, nos vimos tres, cuatro veces y, bueno, la armonía se vio y estaba bien. Yo lo que sí creo es que, a diferencia de otros compañeros que quizás perdieron un poco de táctica o quizás no la tenían, vos sí tuviste como una táctica, ¿no? Vos, en un momento que había que ver si le donaban o no le donaban ingredientes a los otros equipos, en unos, en capítulos anteriores, lo del morrón, no querías, yo no te entrego el morrón, yo lo compro. No, pero no fue así, porque en realidad en el momento que fuimos a dividir, Seba le pregunté, incluso se llevó tomates cherries que nosotros no habíamos visto, si él me hubiera dicho ahí del morrón, yo se lo hubiera dado, jamás no le daría. Después se ve que Seba no tiene morrón, vale, pide a Pablo, Pablo le dice, para que me fijo, se fija, la caja no hay, pero claro. Claro, puede ser estrategia también, sí, pero no, porque aparte. Y acá estamos buscando al mejor asador y se implica ponerle un palito en la rueda al otro, es también viable. Pero no soy así, ahí va el tema, que no soy así. En el momento, claro, cuando me vieron que saqué los morrones, Aldo me vio y me dijo, a vos mismo, me cayó con todo, no, un fenómeno. Bueno, incluso les di el morrón lavado, todo perfecto y les quedó bien. No, no, pero fue, vos fíjate que son las hileras, él habla del otro lado, yo no lo escuché, pero no, jamás, no, no fue. Después cuando. Fue intencional. No fue intencional, después fue, ay, bueno, lo hubiera, pero como un cascarrillo, jamás lo hubiera hecho. No, no, no íbamos por ese lado, no, no, de ninguna manera. Lo importante es que se armó un lindo grupo, hay una linda dinámica, ¿no? Donde siento que todos están aprendiendo un montón, ¿con qué pique así te guardás para vos? Este pique me lo robo. Mirá, me gusta mucho la onda de Fede, lo sigo ahora también mucho por las redes, por lo que es la parte de verdura, que capaz uno, ¿no? El uruguayo esté como más estructurado con la parte de carne, lo que es la parrilla. Bueno, y ese lado de Fede me gustó. Ayer creo que estaba abrumada por la situación, él me seguía hablando y yo en momentos, viste, cuando uno ya... Hay que estar ahí en el momento. ¡Corre! Muy cracks desde el living de casa, ¿no? Mirando a todos. El cerdo como que nos hablaba, ¿por qué no quedaba? No es la intención nunca no escucharlo, porque aparte, digo, son profesionales y uno aprende. Y la verdad que a Fede también lo siguen las redes y es un capo y me parece que sí, sí. Cada uno tiene lo suyo y de cada uno me parece que vas agarrando. Pero, te felicito porque llegaste hasta la mitad del programa de una competencia de asadores que se está buscando al mejor del país. O sea, que llegaste recontra lejos. Te felicito. Un placer verte hoy. Bueno, no sabemos si quizás en una de esas hay alguna oportunidad para entrar nuevamente a Fuego Sagrado. Bueno, vamos a ver. Ojalá que sí. Quiero agradecer en especial a mi compañero, a Pipo, un caballero, un genio. Bueno, también sabés que ahora a partir del 5 los espectáculos públicos se abren. Pipo la viene remando con Hakuna. La verdad que un año y medio es súper difícil para todos los que somos emprendedores, parte gastronómica, mozos, animadores. Hay un montón de gente que la pasó mal. Y bueno, ahora con los protocolos y todo, hay que dar para adelante y que todos vamos a salir. Y bueno, agradecerles a la producción, a ustedes, a vos, siempre tan simpática y amable. Y a todos. Pasé genial. Se los agradezco. Me hicieron un pasar. Me lo llevo como un recuerdo. No fui a ganar. Soy una mamá. Una experiencia más gigante. Exacto. Soy una mamá que cría a sus tres pichones, le gusta el fuego y de atrevida se metió. Me encanta. Y bueno, y me quedo con eso. Y si le dimos una alegría a la gente en estos momentos de pandemia, me parece que me quedo con eso. Me encanta. Y yo me quedo con tus palabras, que también me gusta este cierre de notas. Te agradezco un montón, Vero. Por favor. Tenés mucho aguante. Bueno, muchas gracias. Les mando un beso a todos. Y bueno, a seguir cuidándonos. Seguimos con ustedes, amigos. Muy bien, Cami. Esa es la actitud, ¿eh? Claro que sí. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, con...